Buenos días. Esta mañana vengo a presentar una propuesta de reforma constitucional para regular el tema del fuero. Este es un tema que ha estado en polémica durante varias legislaturas. Para mí no es un tema nuevo. Desde la campaña yo hablé de cómo se había interpretado el fuero en esta Asamblea Legislativa. Ya hemos llevado a cabo dos antejuicios en esta Asamblea Legislativa. Estamos ante un nuevo procedimiento en el cual tendría que estar involucrado el tema del fuero constitucional. En un primer momento, hace más de un año, intenté presentar una propuesta de reforma constitucional. Sin embargo, no tuve el aval de los 10 diputados que se requieren para poder dar la iniciativa. A diferencia de cualquier otra iniciativa de ley, solo requiere de la firma de un solo diputado. Las reformas constitucionales requieren de al menos 10 firmas. Por lo tanto, esto no fue una realidad. Solo la diputada Milena Mayorga en su momento avaló esta propuesta de reforma. Bueno, hemos logrado entonces en este momento recaudar ya 10 firmas de diputados. Entre ellas está la diputada Milena Mayorga, el diputado Juan José Martel, el diputado Josué Godoy, la diputada Felicia Cristales, que no pudo estar por motivos personales. Y tenemos ya entonces las 10 firmas que se requieren para cumplir con el requisito legal y poder proceder con la presentación de la propuesta de reforma constitucional. ¿Qué es lo que estamos modificando? Es el artículo 236. De modo tal que quede expresamente claro que el juero va a operar en los casos en los que las acusaciones contra el indiciado tienen como objeto obstaculizar las actividades propias del cargo que ostenta. ¡Gracias! ¡Gracias!